Música No, al medio se ofrece, ahí Piniella, Piniella que va el pie a largo, ahí intenta llegar, ahí falta y penalti Miki Cantabé, avanzamiento, me bajó el palo, el organista relaja, ya se va a la correrilla, Miki Cantabé, golpeo, ¡Gol! El centro llevaba veneno, Miki Cantabé la puso de rosca, metido la pierna, Stice Kedi, y abre la lata Música 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 Gol de lealtad, gol de Miki Cantabé, ahí está el jugador internacional por Haití Música 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 el asturiano cara a cara, aquí en Villaviciosa, jugando Ekedi, que bien lo hizo Ekedi, era difícil marcharse, la deja para Cantabe, Cantabe, Ekedi que se va al suelo, se queja ahí, Cantabe que sigue con el balón, sale de tres, era mucho ya, era mucho, balón para la niña, que la pone, pasada, juega el escénico Juan López, a izquierda para Michael, puede tocar en contra de tres para Valle, sin más el tapas Valle, seguir por Román de izquierda, se viene hacia adentro Michael, a Malocco, disparo, falta, falta, queda de Luisa, 10 minutos de juego en esta segunda parte, aquí en la escalilla, aquí en Villaviciosa, de Futers, momento, lealtad 0, Villaviciosa es 0, jugando Miki Cantabe, para poniéndolo, y ahí está para Maiza, Maiza para Miki, aguanta Miki, ya se acaba yendo al suelo, y justo para que tiene la reprendida defensada, y ahora Edu, jugando a la derecha, la reba del balón, a Xavi, y ahora se va a la hora del suelo, Michael y Martina, amarilla, me parece que es para este, quiso buscar, a la izquierda sin embargo, ahí intentó su interacción a los de este con Miguel Ovala, sigue progresando, intenta ir por el medio, Maiza, apertura a la derecha para David, David Miki Cantabe, le doblan por el balón a Damián, Miki Cantabe, le doblan por el balón a Damián, ahí está, el jugador que va a tratar de sustentar el jugador, antes que repele el equipo de Jotubor Piniello, el capitán por dentro, con Miki Cantabe, que va a ser el proverso, mira, 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 si sabéis el miedo, pone el centro raso, primer palo, Juan López, el remate, ¡Gabri! Ahí va y Sánchez, que trata de recortar por el centro, se apoya en Ander, Ander, vamos a ver si puede darle continuidad a la jugada, llegó Pablo Prieto, porque si no, no, se le ha quedado Juan Llanes sigue peleando, Miki que la roba, ojo a Miki Cantabe, él es el tropezón que pone la directa, falta y tarjeta, cartulina amarilla para Berto Toyos.